¿Ya pusiste tu ofrenda del Día de Muertos? ¿Sabes qué significan sus componentes? Aquí te lo contamos. La ofrenda es un espacio para convivir con nuestros muertos y por eso, cada una es diferente. Sin embargo, hay elementos que suelen estar presentes en todas. El agua se ofrece a los difuntos por el largo camino recorrido para llegar a nuestro mundo. La sal es un elemento purificador. Si el alma de la persona no ha descansado en paz, le ayudará a purificarse. Las velas alumbran a los espíritus de nuestros muertos para que puedan regresar a casa y mantengan su camino iluminado. El copal ayuda a limpiar el lugar de los malos espíritus, así como a guiar y atraer a las almas. Las flores adornan, aromatizan y guían el camino de las almas. El pan y la comida se ofrecen para dar energía a nuestros muertos que vienen a visitarnos. Las fotografías se colocan para mostrar a quienes está dedicada la ofrenda. Y las calaveritas representan el destino final del ser humano y la aceptación de la muerte. María Guadalupe.